Se llama Rubén Darío, tiene nombre de poeta pero en realidad es estudiante de segundo semestre de ingeniería agrícola en la Universidad Rafael Andiva. Tiene 29 años y es uno de los pocos habitantes de San Miguel dos Lotes que sobrevivieron a la erupción exclusiva del volcán de fuego. El domingo se levantó muy temprano, tenía turno en el ingenio en el que trabaja. Su esposa, llamada Dorcas, tiene 24 años y también se levantó temprano para hacerle un pan para que él refaccionara en el trabajo. A eso de las 10 de la mañana se sentía incanquilo y miraba inquieto el reloj. Quería que llegara la hora de salida. A la una de la tarde, como es su costumbre, llamó a su esposa para saber cómo estaba. En casa las cosas estaban aún en calma. El día me tocó trabajar, cuando yo venía como eso de la una de la tarde, le llamé a mi esposa y le pregunté dónde estaba. Ella me respondió que todo estaba bien, todo el volcán que tenía humo. Pero en dos horas, todo cambió. Cuando llegué como las 3 de la tarde, yo le llamé a ella y le pregunté dónde estaba. Me respondió, andate huyendo porque aquí ya nos estamos muriendo nosotros. ¿Así le dijo? Ajá. ¿Y qué pasó? Le dijo, el volcán destruyó la colonia. Vamos, hermano. Vine yo, como algo a mi morco, agarre mi morco y fui a ver. Ya no pude hacer nada. No, ya no. Yo lo que quería era ver a mis hijos. Cuando llegué al lugar, ya todo estaba desaparecido. Ya no existía nada. En esa colonia ya no existía nada. Vine yo la esperanza que tenía, llamarle. Le volví a llamar y me contestó. ¿Dónde está? Le dije, andate, porque aquí se mira como que son las 12 de la noche. Está oscuro y estamos en medio de la lava, me dijo. Solo yo y mi familia, me dijo, los demás familiares, que eran como 37 personas más o menos, que estaban ahí. Pero estás bien. Sí, pero ya no podemos respirar. Le dije, andate bien a salvar tu vida. Me dijo, yo no me voy. Le dije, yo hago porque te saco, porque te saco. Le dije, solo tenedme paciencia. Mientras Rubén aceleraba su moto, su hermano lograba proteger a su familia en medio de un verdadero infierno. Ellos creían que era el fin del mundo. Como ahí donde vivíamos, eso es bastante amplio. Todos teníamos nuestras casas. Y en el centro vivía el cuñado de mi hermano, que es pastor. Se fueron a refugiar a la casa de él. Y cabal, solo la casa de él fue donde no se llenó de material de lodo y de lava. Solo en ese pedacito estaban con vida ellos. La suya, sí. Todo se enterró. Solo esa casa donde estaban ellos. ¿Y si su esposa y sus hijos se hubieran quedado en su casa? Ya no existiera. Se hubieran muerto. Ellos se reunieron en el centro de esa casa donde estaba el pastor. Y ahí lograron sobrevivir como media hora en eso donde no se miraba nada. Dice que mi hermano, que él agarraba agua y le tiraba en la cara a mis patatas porque estaban muriendo. La esposa de él estaba embarazada y se desmayaba. Y se desmayaba y la revivía pura agua de la que él tenía ahí. Uno de los cuñados de él sí se quemó. Pero gracias a Dios fueron solo los pies. ¿Se quemó del calor o qué episodio? No, como se puso oscuro. Él caminó y cabal caminó porque le estaba pasando el lodo por fuego. Se quemó, pero gracias a Dios lo lograron rescatar. Él ahorita se encuentra en el hospital, pero sí, ya va mejor. Ya no fue tan grave. Pero en ese instante mi hermano vio que empezó a soplar un viento así algo fuerte que les desapartó todo y empezaron a ver claro eso. ¿Ah, sí? Ajá. Y yo solo sentía que se quemaban a través del fuego. Él lo que hizo, dice que se incó a orar mejor. Y casualidad que solo en ese pedacito donde ellos estaban cayó una fuerte lluvia como de tres minutos. Que hizo que bajara todo el vapor donde ellos estaban. Ajá. Entonces él lo que hizo, había una hacha, rompió la pared donde estaban. Y se logró dar cuenta que había un caminito como de un metro más o menos. Que ese caminito lo guiaba hasta la salida de ese callejón y había una casa de terraza. Ajá. Ajá. A los de Conrén no me dejaban. Ni a mi suegro igual. Lo primero que hicieron, hombre, si ya su familia ya se murió. Allá están todos muertos. ¿Para qué van a entrar? Eso le dijeron. O sea, donde ellos estaban. Pero en el transcurso de eso ya iban como dos horas. Eso empezó a las tres. Sí, ya dos horas. Ya están dos horas ahí en el puro infierno. Eso puede decir el puro infierno porque no había más que fuego, agua caliente. Muchos de los vecinos de Rubén y Duercas no tuvieron la misma suerte. Larga de lo que íbamos en el camino, bastante gente pidiéndome ayuda. Ayudanos, ayudanos. ¿Qué podía hacer yo si ya estaban quemados? Les estaban pidiendo ayuda. Se estaban derritiendo. Todavía hablaban. Estaban tirados. Otros que la lava los llevaban. Y así gritaban todavía. Mientras escapaban por los techos de la casa, en medio del material ardiendo, Rubén cargaba en su espalda a su pequeña hija, Alexia, de solo siete años. Y a pesar de que cuando yo la saqué cargada, me la llevé a tuto, ella miraba a la gente gritaba. Lo que le decía yo, cerrar los ojos, mamita, no mire, no mire, váyame, y volteaba a ver ella para otro lado. Rubén enfatiza que el personal de Conred no le ayudó, pero que los policías y soldados lucharon a su lado para rescatar a sus padres, hijos, hermanos y esposa. Sin embargo, dos de sus sobrinos están desaparecidos. Cuando ya teníamos a toda mi familia allá afuera del peligro, cuando miramos hacia atrás, como a 20 metros, ya venía la lava detrás de nosotros otra vez. Y lo que hicimos fue correr, lo subimos al carro y yo dejé mi moto ahí. Ya no me acordé de ella, me vine, ahí que se entierre, dije, no vale la pena. Y qué si logramos rescatar a todos, nos trajeron para este lugar, aquí pasamos. Otro día regresé y mi moto ahí estaba. Ya han pasado más de 72 horas de ese dramático momento. Vecinos y amigos que están en el mismo albergue se intentan apoyar, pero es una situación muy difícil. Aquí los tomamos como que son parte de nuestra familia, nos apoyamos, nos encerramos todos, platicamos, nos dan comida, compartimos. ¿Recuerdan ese momento o prefieren no hablar de ella como de su esposa? No, aquí la realidad, ese momento, aquí ninguno lo recuerda, aquí hacemos como que estamos en nueva casa y no les acordamos, más a las mujeres, porque ayer que hubo evacuación, eran gritos los que ellas daban porque ya lo habían vivido. Por ahora, el futuro es incierto para decenas de damnificados, no tienen a dónde ir y el miedo tampoco se va. De pronto, Rubén recuerda que este sábado tenía un examen de física y una biología para terminar el semestre. Sus apuntes, sus cuadernos, su computadora, quedaron dentro de su casa, también soterrados.